Amor, amor, estoy consciente que yo No fui el primero en tu vida ¿Quién robará tu virginidad? Tu intimidad y tus días de felicidad Amor, amor, no me interesa saber ¿Quién compartió tu pasado? Solo me queda reconocer Que bendigo al que te he amado Y que te insolo, mujer Bendito por haberte enseñado a besar de esa manera A compartir tus bellas caricias Y así en la cama es a entregar Tu cuerpo, tus caricias, mi amor Y el calor de la pasión Amor, amor, no me interesa Amor, amor, no me interesa Es virgen tu corazón Amor, amor, no me interesa saber Amor, amor, no me interesa 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 Amor, 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 no me interesa Amor, amor, no me interesa Es virgen tu corazón